Pared, botella y fumeteo, contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo, tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge la chiste, y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste, y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver, ya que al pegadito a la pared Sexo y alcohol